Los campesinos y artesanos estaban ubicados en la parte baja de la pirámide social, eran inferiores a los clérigos y a los nobles. Los campesinos y artesanos representaban el 90% de la población y muy pocos eran propietarios de sus tierras. La mayoría vivía para trabajar las tierras de su señor feudal. Empezando por los campesinos, de acuerdo a su relación con sus libertades, se podían dividir entre siervos y campesinos libres. Los siervos estaban sometidos completamente a la autoridad del señor feudal y ligados a la tierra. No podían abandonar el feudo ni casarse sin el permiso de su señor y su condición social pasaba de padres a hijos. A cambio de su trabajo, el señor feudal los mantenía y los alimentaba. Por otro lado, los campesinos libres sí podían abandonar el feudo y podían decidir sus actos personales como casarse. Los campesinos libres trabajaban en los mansos, que eran pequeñas parcelas de tierra entregadas por el señor feudal. Los campesinos pagaban a cambio rentas a su señor y el diezmo a la iglesia. Todos los campesinos tenían múltiples deberes, entre los cuales podemos mencionar al menos seis principales. El primero de ellos era trabajar en la reserva del señor determinados días del año. El segundo, pagar censo, que normalmente eran una parte de la cosecha, así como los derechos de monopolio, las primicias y otros impuestos al señor. Destacaba además el diezmo del 10% de la cosecha que se entregaba a la iglesia. El tercer deber era pagar peajes por el uso de puentes, molinos, hierrerías, derechos de caza, pesca, entre otros. El cuarto deber era obedecer al señor feudal y serles completamente fieles. El quinto, acatar su justicia y complacer sus sentencias judiciales. Por último, era contribuir en las tareas de mantenimiento del castillo y del feudo. En cuanto a los artesanos, su obligación era trabajar en sus oficios artesanos. Todos tenían la obligación también de pagar los impuestos al rey o las cargas feudales al señor. En las ciudades, artesanos y mercaderes tenían una consideración similar a los campesinos libres, ya mencionados, pero con la posibilidad de formar gremios. Los gremios o guildas fueron asociaciones religiosas que agrupaban a los artesanos y comerciantes de un mismo oficio y que surgieron en las ciudades medievales hasta finales de la edad media, cuando fueron transformados o en algunos casos abolidos. Tuvieron como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda de obras y el número de talleres activos, garantizando el trabajo a sus asociados, su bienestar económico y los sistemas de aprendizaje. Los gremios medievales de Europa poseían un ámbito local, tenían un carácter obligatorio y estaban regidos por un estatuto especial. Fueron particularmente importantes los gremios de alfareros, caldereros, herreros y los comprendidos en los llamados cinco gremios mayores, que eran joyeros, merceros, cederos, pañeros y drogueros. La escala laboral de aquellos gremios medievales se estructuraba en tres niveles, siendo el más elemental el de aprendices, seguido por oficiales, por último el de maestros. Los aprendices eran aquellos que se iniciaban en la profesión u oficio. La formación se verificaba a través de una firma de un contrato de aprendizaje, que era un documento de naturaleza jurídica donde intervenía un maestro que se comprometía a enseñar a un joven que quería aprender en un periodo que iba de cuatro a ocho años. Los oficiales constituían el peldaño intermedio del escalafón. Se trataba de una categoría no muy bien definida en la que se maduraba y adquirían perfección en el oficio. No tenía tiempo fijo de duración, pero era mejor su posición jurídica con todos los derechos y deberes. Y en el último escalafón se encontraban los maestros, que era la categoría superior de la estructura gremial a la que se accedía tras la superación de pruebas prácticas, lo que daba la posibilidad de abrir talleres propios, contratar obras y de establecer formas de comercialización.